Dicho eso, hay otro asunto que quería yo tocar porque la semana pasada se enojaron muchísimo conmigo. No me lo imaginaba yo. No lo preparé. Alguien me preguntó en concreto sobre Roberto Gómez Bolaños Chespirito y yo contesté lo que me acordaba que había escrito alguna vez y lo que recuerdo yo de tener presente que nunca me gustó el humor de Gómez Bolaños, no sé lo que su estructura humorística me parecía ñoña y repetitiva y esa es la frase que se repite tantas veces que te ríes por pena, ¿no? Ya volví a decir que, qué sé yo, lo que decían algunos de sus personajes. Dígame, licenciado, licenciado. Ay, gracias. Si me río, ya, ya, por favor, no lo repitas 20 veces. Esta repetitividad no me gustaba, pero no me gustaba el personaje en sí por la idea de reírse de un niño con hambre. No es ni un intento de denuncia del hambre. Es un intento de utilizar como objeto de mofa y befa un niño que muere por un... que sueña con comida y que nunca tiene comida. Hombre, hacerse burlarse o hacer humor con el hambre para desentrañar o para desenmascarar a quienes provocan el hambre, a quienes ayudan a mantener la comida parece muy válido. A lo mejor es válido reírse de los niños con hambre. No estoy diciendo que haya que cancelar a Chespirito, ni que haya que prohibirlo, ni mucho menos. Simplemente a mí no me gusta. Nunca me gustó. Siempre me pareció que el personaje del Chavo del 8 era deprimente. Y luego todos los demás, la gente se reía de ellos porque tenían ciertos defectos físicos. Estaba la bruja del 68, me parece que era, que era una mujer cuyo defecto era ser vieja. Entonces todo el mundo se burlaba por su vejez. Estaba el señor Barriga que todo el mundo se burlaba de él porque era gordo. Pero estaba otra señora que se burlaba porque era delgada. Y estaba otra persona que se burlaba porque era bajita. Y otra que se burlaba porque era alto. Y como me parezco a él, todo el mundo me sale que creen que son originales con el chiste. ¡Ay, te pareces al profesor Jirafales! ¡Oh, fucking what! Ya crees ese hombre. Ya supera tu fijación con mucho espíritu. Entonces, la reacción fue viola. Pero era un segmento creo que de dos minutos o tres. Y me insultaron hasta decir basta. ¿De cómo me atrevía yo? ¿Que si era yo un amargado? ¿Que si no entendía el humor? ¿Que si quería yo cancelar a Chespirito? Está más muerto que todo. No hay nada que cancelar allí. Está muy bien, que les guste. Pero a mí no me gusta. Tampoco se trata de que se les enrollen los calcetines porque a mí no me guste algo que a ustedes les encanta. Pero ahí yo también he hablado de otra persona. Entonces vamos a hablar de él hoy ya para quedar mal con todos, ¿vale? Y esa persona, por supuesto, es Mario Moreno Cantinflas. Nunca me gustó. Pero de niño lo veía yo y me parecía raro. Porque por un lado decían que él era la representación de lo que en México se llama el peladito. El tipo listo, agusado, pícaro de las clases bajas que de alguna manera engatusa a los otros. Como de alguna manera lo hacía Chaplin o lo hacían los hermanos Marx. Entonces de alguna manera engatusa a los otros para sobrevivir. Sobre todo engatusa a la gente en instancias sociales superiores a él. Y para zafarse de los problemas inventó una forma de hablar que era hablar mucho sin decir nada. Cosa que tampoco inventó. Pero lo hacía, digamos, con cierta gracia. Al principio. Al principio era gracioso. Muy repetido. Te rías por pena. Te ríes porque crees que debes seguirte. Te ríes porque crees que te han dicho que es gran comedia. Si les gusta a ustedes muy bien. A mí no me gustaba mucho. Te ríes porque conforme fue desarrollándose y haciendo sus grandes películas, sus últimas películas, establecía que la única forma que tenía ese pobre, ese peladito, ese barrendero, ese don nadie que llegaba a ser embajador, ese personaje del pueblo, de alguna manera víctima de las circunstancias de su sociedad, la única forma que tenía de salir adelante era asumir los valores de aquellos que lo oprimían, de aquellos que lo bocabajeaban, de aquellos que mantenían un sistema que no le daba oportunidades, de los que se burlaban de él. Entonces tenía que hacer respetable su religión. Acuérdense que hizo El Padrecito también como película, lamentable hasta la pared enfrente. Había que aceptar su religión, su dinero, su sistema político. Y entonces ya triunfabas. El mensaje no me hace mucha gracia. Es decir, hay una cierta serie de circunstancias que precisamente el trabajo social es para cambiarlos, para que haya más oportunidades para más gente. Y el hecho de someterse y rendirse y hacerse parte, para que no te peguen a hacerte parte de los que pegan, tampoco me parece un ideal a difundir como aspiración social. Durante 44 años, la repetición de los líos de palabras a mí me parecen demasiados, demasiados años. Porque él dejó, y esto es importante desde el punto de vista meramente del análisis del humor, él dejó de probar sus cosas en el escenario. Los hermanos Marx hasta el último día, hasta sus últimas películas, iban y probaban los chistes en giras por teatros. Se iban anotando qué chiste funcionaba, qué funcionaba, qué no funcionaba, arreglaban, modificaban, ordenaban, reescribían y redirigían y reactuaban los sketches para tener un producto humorísticamente funcional. Chaplin venía del teatro y Cantinflas viene del teatro. Pero él deja de probar sus cosas en el teatro porque se le dice que sus guiones son maravillosos, perfectos y estupendos porque generan dinero a la falsa edad de oro del cine mexicano. Entonces en todas sus películas acabó siendo el mismo personaje, haciendo lo mismo y pasando por procesos similares para llegar a finales idénticos acudiendo a la sensiblería más elemental, sin profundidad, sin tridimensionalidad y sin contexto. Pero el patrioterismo se encargó de exaltarlo. Uy, era Chaplin, era el mejor comediante del mundo. Ya saben ustedes que México tiene, México en muchos países, no quiero particularizarlo, México en muchos países tiene el defecto de que quieren tener lo mejor pero de ellos. Los Beatles argentinos, el Usain Bolt boliviano, el Chaplin mexicano. Nuestro himno es tan bonito como la marselleza dicen en México y son dos himnos de unos sanguinarios brutales. Se baña de sangre todo, se mata un montón de gente. Son muy bonitos. Pero bueno, el peladito de Cantinflas siempre me pareció que era un poco tonto. Siempre me pareció que lo presentaba como alguien medio imbécil que se zafaba con astucia, pero no con capacidad de inteligencia ni con conocimiento. Parece muy poco versátil como actor, pero mi problema más grande es con Mario Moreno. Mario Moreno fue un líder de la iglesia. Mario Moreno fue un líder del PRI. Mario Moreno se adscribió a la secta de la agnosis de Samael a un hueor, que es una locura de secta que todavía funciona por allí. Y sobre todo, y lo que me molesta más especialmente, y allí no van a ser que me caiga bien por más que hagan, echen mano del patriotismo y del análisis del humor, compro a un niño. Comprar a un niño no está bien. Si hemos estado en contra de la venta de niñas en México, pues comprar a un niño no está bien. Él estaba casado con Valentina Ivanova, una de tres hermanas que sus padres habían traído de Rusia en 1919 para huir precisamente de la Revolución Rusa. Y tenían una carpa y ellas eran bailarinas. El cantifras trabajaba en la carpa, tuvo relaciones con Valentina Ivanova, se casó con ella, pero ella no podía, o él no podía tener hijos. Uno de los dos no podía tener hijos, o alguna circunstancia. No permitía que tuvieran hijos. Y entonces, en septiembre de 1960, llegó con un bebé, Mario Moreno Cantifras, y le dijo a su mujer, toma, mira, acabo de comprar este bebé. Un recién nacido. Ese era hijo de una estadounidense llamada Marion Roberts, una chica de 21 años. Se dice que era hija de Cantifras, se dice que el hijo era de Cantifras, o que no lo era, que era de otra persona. Es el tipo de cosas que no se sabe. Lo que es un hecho es que, a cambio del niño, a Marion Roberts, Mario Moreno Cantifras le dio 10 mil dólares. Marion Roberts, de todos modos, no pudo soportar mucho la situación. Se suicidó muy pronto, y Mario Moreno se quedó con el niño. Su mujer, desafortunadamente, también murió poco después, en 1966, cuando el niño tenía 6 años. Y bueno, Mario Moreno crió a su hijo, que es su heredero plenipotenciario, etcétera, etcétera. O sea, comprar a un niño, pagar dinero por un niño, no me parece correcto. No me parece correcto si eres un cristiano, si eres un católico, si eres un ateo que piensa, si eres una persona razonable, si eres... Digo, no es una forma tampoco de hacer feliz a tu pareja, creo yo. Lo haga un hombre o una mujer. Mira lo que compré. Es que me parece tan increíblemente aterrador que no lo puedo soportar. Entonces, por todo eso, no me gusta Cantinflas. No me parece tan despreciable con mucho espíritu. Pero tampoco me parece algo que llame demasiado la atención. Sabemos que Chaplin tenía defectos, sabemos que todo el mundo tiene defectos. Pero hay de defectos a defectos. Yo tengo además el problema como mexicano que ha vivido en el extranjero. Es que todo el mundo espera que hables como Cantinflas. Es que todo el mundo espera que seas como Cantinflas. Es que la imagen que crea Cantinflas es una imagen con la que tenemos que cargar todos. ¿Cómo esperan que cantes rancheras? Oye, mira, es que las rancheras terminaron su ciclo en los años 60. Es una música que se potencia en la edad de oro del cine mexicano, en los años 40, con Jorge Negrete, luego con Pedro Infante. Hay un gran movimiento este de reivindicación de los grandes latifundios que hace el cine mexicano en contra del campesino revolucionario. Y genera algunos personajes extremadamente interesantes como José Alfredo Jiménez. Pero termina su ciclo en los años 60, 70. No hay rancheras de los años 90, no hay rancheras del siglo XXI. No hay temas que se canten. No, no, pero tú tienes que cantar rancheras. Cántame una de José Alfredo. Por Dios, entre tú y Sabina me vuelven loco. Entonces también está ese problema. Yo siempre he tenido que luchar contra la imagen y la figura de Cantinflas y de Chespirito. Y de las rancheras al estar fuera por el mundo y decir además, México es eso y es mucho más. Y México también es la música de Manuel M. Ponce. Y México también es la pintura de Remedios Varo o de María Izquierdo. México también es Real de 14 y Jaime López. Y México es muchísimas cosas más en lo musical, en lo artístico, en lo cinematográfico. Ahora tenemos por lo menos directores que han demostrado una verdadera edad de oro del cine. Desafortunadamente fuera de México, porque en México no hay quien pague aquello, no hay quien invierta. Siempre fue el gobierno el que invirtió haciendo el peor cine del mundo, gastando mucho dinero en el cine. Pero uno lucha contra esos estereotipos cuando sale al mundo. Y esto les pasa a la gente de todos los países. Conocí gente de todos los países. Los japoneses tienen que luchar contra ciertos estereotipos. Los chinos sufren contra estereotipos. Los árabes. Todo el mundo enfrenta estereotipos. Pero a mí son estos y no me gustan. Me gustaría que la imagen del país del que provengo fuera más amplia, intensa y completa. Es mucho pedir. Pero no es solamente culpa, por supuesto, de cantifras y de hecho espíritu. Es culpa de que el pensamiento simplificador nos impide ver lo complejo. El otro día me decía alguien ¿Cuál es la mayor mentira que se ha dicho sobre los europeos? Porque los europeos existen. ¿Cómo? Los europeos no existen. Es decir, no hay una, salvo que viven en el continente europeo, pero no todos. Y no todos los que viven en el continente europeo son europeos. No hay nada que una a todos los europeos. Ostras, se ha tratado de construir una unión política porque está llena de agujeros y que todavía necesita revisar muchas cosas. De eso hablaremos con Jonás Fernández en noviembre. Pero hablar de Europa como una unidad, hablar de África como si fuera un país, hablar de China como si no fuera una multiplicidad de regiones y etnicidades que incluso el esfuerzo uniformizador de Mao Zedong no logró destruir. Es decir, hablar de América Latina como si fuera un pequeño pueblo, como decían los del grupo Los Prisioneros de Chile, un grupo de rojo maravilloso. Si Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Esa hipersimplificación que hacemos con los seres humanos que nos rodean es un problema grave que tenemos, yo creo. No nos vemos en nuestra complejidad porque es más fácil simplificar. Nosotros contra ellos y el tribalismo, que es el padre del nacionalismo, que es el padre de los estereotipos, es yo creo uno de nuestros grandes enemigos. Un día voy a hablar de los nacionalismos para que más gente se enoje conmigo porque ahí sí no fallo. Un día voy a hablar de los nacionalismos para que más gente se enoje conmigo.